El terrario de nuestros insectos palo está infestado de hongos. No es el moque que tienen ahí, no pueden mantenerse, así que hay que buscar una solución. A ser posible, biológica. Así que me fui en busca de bichejos que van a ayudar a que se establezca todo. Y la mejor manera para llevarse un poco de todo es hacer así. Y al bolsillo. Con esto que hemos cogido ya tenemos más que suficiente. Y mirad, por cierto. Uuuh, mola. Y ahora cogemos todos los pequeños bichitos que tenemos. Y para adentro. A ver. Maravilloso. Mirad que chulos se ven. Ve de varios tipos distintos, pero espero que críen. Ellos poco a poco se irán escondiendo, irán criando y se alimentarán de toda la materia en descomposición que está generando todo ese mo. Vamos a añadir una capa de hojas. Así. Ahí se queda todo cerrado y ya os iré actualizando con cómo va avanzando la cosa. Un beso.